¡Suscríbete al canal! no 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 Cuando yo vuelo le a cubrir unibido de la mera, porque tiene sabrosura, la cumbia barulera Porque tiene sabrosura, la cumbia barulera, para que tenga sabrosura, la cumbia barulera Aile que a bailarla, baila vinera, baile que a bailarla, baila vinera, aile saluda, baila vinera, baila vinera ¡Ey! 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 Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, eh, eh. Estamos invitados a toda la gente bonita. Esta noche, esta noche relájense, dejen todos los problemas ahí en su casa. Huesenla en este momento, la like, la like, están tranquilos todos, eso. Bueno, están pasando. Esta noche es prohibido pensar en problemas. Todo el mundo hay que gozar. ¡No me colombianas! ¡No me colombianas! ¡Vamos! Y mi cabela bailar, la cumbia barulera, mi negra baila, baila, la cumbia barulera. Báilemos en el ramá, aprendiendo cuatro velas, bailamos en el ramá, aprendiendo cuatro velas. ¡Báile, la minera! ¡Haila, que báilala! ¡Báila, la minera! ¡Báila sabroso! ¡Báila, la minera! ¡Báile, la minera! ¡Báila, la minera! ¡Báila la minera! ¡Báila, la minera! ¡Báila, minera! verk , pa'lante, baila, vinera. verk . Para mi comadre, Carmelita, que siempre está hasta atrás, cuando vuelve a estar allá. Carmel, se me perdió la ferida, con el inquisitor azalero, que tú me regalaste, Carmel, que tú me regalaste, que tú me regalaste, Carmel, que tú me regalaste. Carmel, por eso no voy a olvidarte, si ahora me llevo dentro, por dentro de mi pecho, Carmel, a ti el azalero, a ti el azalero, Carmel, a ti el azalero. Carmel, pero me llevo tu retrato, en un pañuelito blanco, eres oa tus cabellos, Carmel, eres oa tus cabellos, eres oa tus cabellos, Carmel, eres oa tus cabellos, Carmel, eres oa tus cabellos. Fueron parte de mi vida, tú y el azalero, Carmel, tú y el azalero, tú y el azalero, Carmel, tú y el azalero. ¡Ale, Michubi! Y el chalechuy, Jesús Ávila, en el teclado, para todos ustedes. ¡Ale, Michubi! 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 ¡Oh, anything! Ahí vienen las brucas caramba por el horizonte ¡Ahí vienen las brucas caramba por el horizonte! Una dicen que es margarita, la otra es Guanamonte ¡Una dicen que es margarita, la otra es Guanamonte! Ahí vienen las brucas caramba por el caminito Ahí viene la bruja, caramba, por el cabrito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos ¡Ay! ¿Qué nos hacemos en el pasito de la motocicleta? ¡Aquí es sabroso, pero sin caernos! ¡Aquí es sabroso, pero sin caernos! ¡Aquí es sabroso, pero sin caernos! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito están bailando! ¡Le vamos a pedir la dirección! ¡Oh, Morena! ¡Oh, exacto! ¡Estamos en Cuculandia! ¡Qué lindo es esto, Cucu! ¡Tan bellos, Cucu! ¡Qué bonita! ¡Qué bonito suavecito! ¡Qué lindo, Cucu! Cuando te pones pantalón ¡Tan bellos, Cucu! Y te toco por dentro ¡Tan bellos, Cucu! ¡Se me hace el de corazón! ¡Y te quiero más y más y más y más! ¡No me canso de mirar! ¡Pero quisiera tocar! ¡Aparelos y al palita! ¡Y aunque no la toca, ¡ahí, ¡ahí, na! ¡Qué lindo es esto, Cucu! ¡Qué bonito, Cucu! ¡Qué bonito suavecito! ¡Qué bonito suavecito! ¡Tan bellos, Cucu! ¡Ay! ¡No me perdí! ¡Y no te vayas con Cucu! ¡Porque te doy una Si me pongo pantalones, si me volteo detrás Nunca faltan los miros, no me cuidas de nada Si bien me voy a querer, lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, yo te daré una cachetada No te vengas con un coco, no te vengas con un coco Yo sé que tienes tu poder, así que vengo a mi coco Que yo te voy a dar una cachetada Oh mi generada, cachetada con la coloreta Manos arriba y dice así Que lindo un coco, bonito un coco Que lindo un coco Y arrepasa un coco Ok voy Que lindo un coco Tan bello Pero ni que suavecita Que lindo un coco Si te pongo pantalón Y te toques por el tras Salas el corazón Y te quiero más y más y más en ahí Y yo sé que tienes tu poder, así que ya deja mi coco No te vengas con un coco No te vengas con mi coco Y no te vengas con mi coco Y yo sé que tienes tu poder, así que deja mi coco Cuando no te pongo pantalón No te vengas con mi coco Y te toques por el tras No te vengas con mi coco Se me suelta el corazón No te vengas con mi coco Y te quiero más y más y más y más y más No te vengas con mi coco ¡Suscríbete al canal!